Mantenemos las acciones para gestionar libertades anticipadas y amnistías de adultos mayores con alguna enfermedad, indígenas, mujeres, personas con discapacidad o víctimas de tortura. Se trata en la mayoría de las veces de personas humildes que no cometieron delitos graves, pero que permanecen recluidas porque no pudieron pagar un abogado o les faltó un traductor o han enfrentado adversidades. Como lo hacemos colaborando con los jueces competentes, con el Poder Judicial, con la Fiscalía General de la República, con las fiscalías estatales, en aquellos trámites que estén por ahí atorados y de manera que puedan volver con sus familias. Luego del informe que nos quedimos a conocer el pasado 15 de septiembre, cuando dos mil 685 personas obtuvieron su libertad mediante preliberaciones y amnistías, nos es grato señalar que 674 más personas más se encuentran fuera de los centros penitenciarios a esta fecha. De este total de 674, 645 fueron preliberaciones, se trata de 33 mujeres, 23 adultos mayores, 114 personas con enfermedades crónico-degenerativas, 12 indígenas, 464 que cumplieron con los requisitos de la ley. Como es el caso, como un ejemplo, de un adulto mayor de 66 años que obtuvo su libertad, padece de diabetes mellitus, hipertensión arterial y problemas renales. Al interior del penal donde estaba se dedicaba a la elaboración de fustes para monturas.